M20 Porque todos los años van cambiando Seguro, no te hagas drama, tal cual Todos los años son diferentes, como bien decimos Las chicas de 15, Marian, cumple años Y hace una semana cumplieron y dicen Yo quiero un vestido completamente diferente Sí ¿Cómo te manejas con esto, Ana? Y bueno, mucha imaginación La cosa es así, hay muchos cambios Tiene que ver mucho dónde Si de día, si de noche, si es en un salón O si ahora se usa mucho también El tipo de casas tipo quintas Claro Entonces las chicas... Tiene que ver también con la estación Yo pregunto porque pregunto Tiene que ver con la estación En primavera son diferentes los vestidos, por ejemplo, que en invierno Totalmente, pero en invierno no festejan mucho las chicas Y no, queremos mostrar piel Empezamos en septiembre Septiembre, diciembre Y después empieza el nuevo marzo Abril, mayo Y ahí se tranquiliza un poquito ¿Tenés ganas de que vayamos viendo algunos de los diseños? Si nos vas contando y la gente del otro lado ya lo puede ir disfrutando Le damos la bienvenida entonces a... Bueno, nuestro primer modelo sería Para abrir la primavera Bueno, adelante entonces Abrimos la primavera Acá la tenemos a Abril ¡Olé! Abril Muy bien Abril Bueno, este es un modelo que tiene que ver mucho con lo nuevo Con la onda que vos me hablabas hace un ratito de los 70 Sí La pollera muy amplia, corta Toda trabajada en cintas Y por supuesto para un cumple de 15 de mediodía Mediodía Esto tiene algo de tul por la parte de abajo Como para abrir... Pero muy poquitito Muy poquitito Pero es bien el retro Esto es bien, bien lo que hablamos hace unos momentos Estás allornando entonces algo que de los 70 Pero completamente la temporada de ahora Totalmente allornado Exacto, una tendencia nueva Totalmente allornado Ves el encaje con transparencias arriba Que antes no se podía usar eso Ajá Y el género de la pollera que tiene cintas Y está así como muy trabajado La parte de abajo es de cinta bebé, parece Sí, como de cinta, una cinta falletina Vamos a decir Está todo intervenido en cintas Exacto Bueno, la próxima Claramente trabajás con equipo porque todo esto es de manera... Hay equipo Ah, sí, hay equipo Está que lindo Bueno, acá tenemos Martina Hola Martina Con un verde menta Sí El corset, bueno, este ya está todo bordado con piedras Sí Y después tiene la falda plisada ¿Para qué tipo de evento recomendás? ¿De los 15 de la tarde? ¿15 de...? Este es un 15 de noche Pero para las chicas Perdón, mi amor Pero para las chicas que no quieren vestidos largos Ok Porque ahí tiene mucho que ver ¿Qué quiere la chica? Claro ¿Viste? Hay jovencitas o chicas teen Que prefieren vestidos largos Y otras que dicen No, lo quiero corto, pero de noche ¿Y la mamá qué rol cumple acá? ¿Se queda afuera, va adentro? ¿Vos te pones al largo porque yo no lo usé? ¿Qué rol cumple? ¿Vos querés que yo te diga cómo viene hoy, ahora Hoy en día En estos últimos años? Sí La verdad que las mamás dejan que las chicas decidan Y eso me parece ¿Y el novio cómo viene? Los muchachos que están ahí No vienen con novio No vienen con novio Ah, sí está Solita Aprobarse no vienen con novio A ver Vamos a la tercera entonces Bien El modelo y el diseño de Ana Pugliesi Ana, que me estaba contando fuera ahí De que es de Pilar y de Zona Norte, Ana Muy bien Ella es delfina Ah, delfina, perdón, delfina Sí, delfina es de Zona Norte Sí, de Pilar Bien Y un vestido de noche y un poco más romántico ya Este ya es un material más noble, puede ser Otra personalidad Claro ¿Ves? Otra personalidad de Tim Sí, es una muselina de seda natural Y arriba bordón de cristales Esto es para una chica de 15 años Muy, muy romántica Precioso El corte que estás viendo También la caída que está teniendo exactamente La parte de la espalda Muy, muy linda Y los colores entonces Claritos Todavía sí entonces, ¿no? Yo trabajo mucho color claro Viste que esto Si bien son luminosos Tanto el rosa como el verde menta Dentro de todo son claros Pero a mí me gusta eso Después cada diseñador tiene su temática Igual funcionas bastante Bastante Pero en colores claros Y después me gusta mucho el nude, ¿no? Que ahora vamos a ver otro Ahí está, ahí ya Ahí estamos A ver, este es el color nude, Marian Sí, este es el color nude Ay, pero este corsé Está precioso Y esto ya es vanguardia O sea, es corsé con transparencias Cadera tomada Esto es para una... Pero eso está dividido Por ejemplo, ¿me mostrás eso? Lo que te iba a preguntar ¿Es una pieza única? Es una pieza única Lo que pasa es que hasta la cintura es transparente Y después está forrado Está forrado después de la parte del corte princesa Sería espectacular Este material, ¿cómo lo trabajas? Porque tenés varios acá Sí, sí Muy bien Saben muchas veces No, no, mirándolo, mirándolo Esto tiene encaje en la parte alta Y después abajo tiene organza, tul Encaje aplicado en el ruedo Y después está todo brodomano Marian, para la nena, ¿cuál va a ser? ¿Cuál te gustó más? Si vos pudieras ser el papá que elige Lo tengo... Más o menos Voy a pensar un poquitito Después voy a... Está grabado Está grabado Lo voy a estar uno por uno Que me vea que lindo La verdad que sí ¿Cómo es que te llamás? ¿Cómo es la última? Jimena Jimena Muy lindas, eh, las chicas, eh, divinas Fantástico Estuvimos viendo entonces Una de la parte de lo que estamos viendo De la colección Ahora en televisión Pero también la semana pasada Para ir cerrando Lo estuviste presentando ¿Me querés contar? ¿En dónde? En el Fashion Days De la Jaula de la Moda Bien Ajá Así que hicimos una presentación De una cápsula De toda la colección Bien Esto es una muestra, ¿no es cierto? Al igual De lo que es quien se dice ¿Quién cerró? Como para contarle a la gente ¿Quién cerró tu desfile? Cerró Mariana Ginesio Furor fue ¿Te gustó? Sabés lo que fue furor Entonces Nos tenemos que ir despidiendo Te agradecemos mucho Te vamos a seguir por las redes sociales Por la página web Genial Fue un gusto Igualmente, Ana Estar acá Así que bueno Gracias, chicas Gracias a todas las Sonor Norte Por estar del otro lado Por acompañarnos Nos despedimos ¡Chau, chau, chau, chau!